Bueno, yo arranqué aproximadamente hace 10 años en Esperanza en un instituto que se llama Lux Capere que uno de los referentes míos es Gustavo Pumar de Esperanza y arranqué hace 10 años el tema fotografía me dedicaba a otra cosa salió, surgió estudiar fotografía mi papá también le gustó toda la vida lo que es la parte de audiovisual y en un momento anunciaban la carrera y bueno, decidí ir a estudiar a Esperanza ¿Recordás cuál fue tu primera sesión, tu primer trabajo justamente en la fotografía? Mis primeros trabajos fueron, yo siempre digo que la familia la utilicé como conejillo de India mis primeros trabajos en realidad fueron con mi familia, primos, amistades y mis primeros trabajos no los cobraba, yo quería hacer experiencia quería lograr esa iluminación que veníamos entrenando en el instituto y bueno, realmente mis primeros trabajos fueron de familia, digamos primos, amigos, hijos de amigos, alguna quinceañera conocida pero en realidad fueron mis primeros trabajos Y desde ese comienzo hasta hoy en día, ¿cuál fue para vos la más importante? ¿Qué más te marcó? Bueno, a ver, no quiero dejar afuera ningún quince, ninguna boda que los disfruto mucho hacerlo la verdad que son trabajos que disfrutamos tanto yo como el equipo pero bueno, que me marcaron un momento fue cuando yo arranqué a las... no, hace cinco años atrás que le hicimos a una modelo famosa que se llama Zairanala ahí me sentí orgulloso, digo, bueno, se puede, desde un pueblo, yo venía desde Hesler se puede y ese es el trabajo que digo, bueno, me sentí orgulloso de realizarlo ¿A qué lugares te ha tocado viajar, por ejemplo, por este trabajo? Bueno, eso es lo más lindo de lo que se refiere a fotografía y de los eventos sociales que llevan a hacer los book en distintos lugares las chicas, las quinceañeras sobre todo, eligen lugares, locaciones y algunas me ha tocado ir a Punta del Este, a Uruguay varias veces ya fuimos, teníamos un viaje pactado con una chica de progreso a Nueva York que no se pudo hacer por el tema de la pandemia, ya se irá a hacer más adelante bueno, recorrimos la Argentina, la verdad que nos ha dado mucho la fotografía muchos lugares conocimos gracias a la fotografía pero el lugar que si vos me preguntás, un lugar específico, Punta del Este Uruguay me gusta mucho para hacer fotos ¿En cuanto a la técnica por ahí, tenés una técnica en especial que te diferencie de otros fotógrafos? La técnica que uno, yo creo que no hay una técnica específica sino hay una técnica que uno la va estudiando y la va logrando día a día la va experimentando y yo siempre le digo a los chicos que están por empezar que está muy bien que lo usen como un recurso a la cámara para salir adelante o si quieren hacerse un mango como me dicen los chicos pero siempre, siempre, siempre tienen que estudiar yo les digo, chicos, agarren los libros porque eso te va a dar muchas más herramientas a la hora de realizar una fotografía en composición, en iluminación, en Photoshop hay un montón, hay un montón de pasos a seguir a la hora de sacar o tomar una foto ¿Y se puede decir que cada fotógrafo tiene algún rasgo diferente o técnicas diferentes, algunas características que lo diferencien del resto? Sí, claro, cada uno tiene su estilo y yo creo que ese estilo puede ir mutando de acuerdo a la moda pero sí, sí, cada fotógrafo tiene su estilo, por supuesto por eso también las quinceañeras o las budas van eligiendo, los clientes van eligiendo distintos fotógrafos de acuerdo al estilo de cada uno por supuesto que uno forja un estilo Claro En redes sociales, por ejemplo, mirando tenés cerca de 46 mil seguidores lo cual es importantísimo ¿Te sentís un tanto famoso o referente en lo que hacés? No, famoso no me siento que por ahí un referente yo arranqué hace mucho tiempo con Instagram estudié mucho lo que es el e-commerce para redes sociales el funcionamiento de redes he hecho muchas publicidades y bueno, yo creo que nuestro punto de vista acá en la Magia Cosa Fotografía que yo ya no es una persona sino somos siete personas las que estamos trabajando siempre marcamos el, digo, estuvimos abarcando bastante más grande la situación o sea, es como que nunca nos basamos en un solo lugar para hacer fotografías o sea, siempre lo que quería decir el compás quería decir, marcamos el compás grande entonces hay muchos seguidores de, digamos, a nivel país, a nivel nacional y bueno, siempre uno va incrementando seguidores que bueno, quinceañeras, gente que bueno, realiza bodas y también gente de fotógrafos que nos siguen viendo los trabajos y que les gusta y que preguntan y bueno, así forje los seguidores pasamos un poco más a la actualidad al tema de pandemia ¿fue un sector golpeado la fotografía por esta pandemia? mira, fue un sector muy, muy golpeado yo creo que el de fotografía no fue tan golpeado como otros sectores como catering, decoración bueno, yo creo que ellos mucho peor que nosotros porque dentro de todos seguimos haciendo bugs nosotros en plena pandemia hacíamos bugs nos reinventamos, si se puede decir en lo que es empresas, videos institucionales y bueno, yo creo que nosotros tuvimos una salida más rápida que otros colegas, si se puede decir, del ambiente pero yo, sinceramente, de mi parte no me puedo quejar con todo el trabajo que tenemos o sea, no es algo... si bien los eventos no se hacen con normalidad como se preveían fuimos haciendo muchos bugs y bueno, eventos con limitaciones pero lo fuimos haciendo a pesar de que hoy en día, por ejemplo las personas pueden hacer cada vez sus propias fotos mejores por la calidad, por ejemplo, de un teléfono celular lo suyo, tu profesión, sigue más vigente que nunca o sufrió algunos cambios no, yo ahí vamos al tema de que hablábamos de la otra pregunta que le digo a los chicos hay que estudiar para ser fotógrafo agarren los libros yo siempre digo porque obviamente que hoy un celular con la calidad que tiene puede ser una gran competencia del fotógrafo si no estudiamos si nosotros estudiamos y estamos seguros de nuestro trabajo no tendría que ser nunca, nunca, nunca una competencia directa porque si yo ilumino con flashes, le doy colorear a fotos edito en Photoshop y todo ese tema no tendría que haber una competencia sí se puede decir que los teléfonos hoy lograron una calidad impresionante y se pueden hacer cosas muy, muy bonitas con un teléfono pero no equiparan no hay forma de una cámara con buenos flashes y buena técnica no hay forma de equiparar ¿qué objetivos crees que ya has cumplido en tu profesión Hernán? yo siempre trato de ser mejor todos los días de estudiar y objetivos siempre tengo siempre, siempre tengo objetivos a futuro siempre me pongo metas y trato de mirar también todo lo que hicimos todo lo que logramos juntos como equipo siempre trato de decir equipo porque somos un montón de personas atrás de Hernán Giacosa Fotografía yo arranqué solo pero hoy somos 7 personas en el equipo y yo siempre digo que hay que seguir estudiando y mi meta es seguir estudiando y avanzando hasta que me dé la vista ¿y algún objetivo en específico? llegar a, por ejemplo, a cubrir algún evento a trabajar en algún evento en especial? yo sinceramente tenía siempre, bueno, me gusta hacer eventos grandes eventos de famosos está bueno porque uno ve de todo pero bueno, yo trabajo mucho con Adrián Pavia de Rosario que es un wedding planner que justamente le hizo la boda a Macy y él también me abrió mucho las puertas a eventos muy grandes y muy reconocidos de hecho tenemos eventos si Dios quiere y la pandemia nos deja en algún momento de gente muy conocida en el ambiente y eventos grandes y bueno se van a dar y esos son logros que serían muy importantes para lo que es el equipo en realidad todo el equipo eso me llenaría de orgullo para todo el equipo que sí y les las 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 las